Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un nuevo video, un nuevo gameplay Hoy vamos a estar haciendo un ball opening en la cuenta europea Ojo, que no sé por qué tengo esta cosa rara aquí, no sé por qué amanecí con eso, algo raro, algo totalmente increíble, inexplicable A ver, no me digas que tú nunca has amanecido con cosas raras en tu cuerpo, si es así déjalo en la caja de comentarios Que me da curiosidad con qué has amanecido en tu cuerpo Bueno, cuidado con lo que haces en las noches Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy chicos? Recordemos que yo me mandé a pedir la edición legendaria de 2018, de la versión europea Y bueno, ya me ha llegado, ya canjí el código y bueno, vamos para allá, vamos a ver qué nos va a traer de representantes Nos miran nada más, de Barcelona Agent, Premium Partner Agent, Barcelona Agent, Usain Bolt, John Star, Pez Legend, etc, etc Es decir, que aquí tendremos a Maradona asegurada y bueno, vamos a abrirlo por orden de prioridades No vamos a abrirlo por orden de importancia, por así decirlo Vamos a armar el equipo de la cuenta europea un poquito más fuerte porque nos hace falta Le damos ya, le damos ya, que salga lo que tenga que salir Bien, pelota dorada, obviamente no me voy a quejar porque pelota dorada, vamos ¿Quién no quisiera una pelota dorada a estas alturas ya? Mira nada más Papu, ya armó Lenko, ya armó Lenko, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal Vamos a ver qué jugador nos sale ahora, qué jugador nos saldrá ahora Le damos ya, le damos ya, le damos ya Ah, hay otra pelota dorada, no puede ser, no puede ser Y no es un crack, no te lo puedo creer, no es un crack Bueno, Rafinha, Rafinha de Barcelona Estoy usando la equipación del Paris FC Este de acá, obviamente no nos va a salir algo bueno, así que Le damos ya rápidamente, no me importa lo que salga realmente ¡Ay! 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 Por poco, ah, por poco chicos ¿Qué hay por acá? ¿Qué sorpresa nos vendrá por acá? Le damos ya, le damos ya, le damos ya Chau plateadas, chau plateadas, chau plateadas No puede ser, si fueron las plateadas Y nos salió Alex Vidal Alex Vidal, nada mal, ah Nada mal este lateral derecho Que juega muy, pero muy bien No hay nada más que hacer, ahí está Usain Bolt, claro que sí, ahí está Vamos a abrir al asegurado Al que nos viene Sí, sí o sí, my club Al que nos viene Regalado Al que nos viene regalado, claro que sí Maradona, chicos, me duele el hombro, chicos De verdad, esto de hacer ejercicios A veces como que molesta un poco, ah Molesta un poco Ahí está, Diego Armando Maradona En su versión icónica Perfecto, qué crack Qué crack, Diego Armando Maradona Añadimos a miembros de my club Claro que sí Y ahora, para papá, papá Vamos a abrir uno, no más Uno de Jump Stars Para todos ustedes Para que no digan, chuta, ese Karen no gasta sus GPs O qué sé yo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces vamos a hacer el, el, el No sé, el truco este de las once bolas Diez, estamos por la décima Y... Y, 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 y No sale la onceava No sale la onceava Vamos a darle ya Le damos ya Le damos ya Le damos ya Ándate a la mierda Sale plateada, no puede ser Meret, ¿quién eres tú, Meret? ¿Quién eres tú, Meret? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, bueno, pues Bueno, 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 bueno Entonces la, 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 ahí ya Suficiente, suficiente No vamos a jugar el desafío Vamos para allá, chicos Así que Más para allá Bueno, como pueden ver Aquí, chicos He puesto Algunos de los jugadores Que me han salido, ¿no? Y bueno Tengo casi 80 De espíritu de equipo Vamos a ver Si podemos lograr algo Con ese espíritu de equipo Así que, bueno Vamos a ver Si podemos hacer un cambio Por aquí Por aquí Nada, nada, nada Papu Gómez Sí, juega El Papu Gómez Pero bueno Vamos a jugar ahí Vamos a jugar ahí Amararo lo pondremos En segundo delantero Etcétera, etcétera ¿No? Vamos allá Vamos a intentar ganar Con este equipo Vamos allá Amararo lo pondremos Después de exactamente Siete minutos Más o menos Me ha encontrado rival Después de como siete minutos Me ha encontrado rival Impresionante Impresionante Bueno Vamos allá Por poco Por poco Marcábamos un gol ahí Medio raro Medio rarete No 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 ¿Hay alguien para explicar Qué pasó ahí? Por favor Deja la repetición Por favor Déjala ¿Cómo estarán maldiciéndose Después de encajar Un gol así? ¿Qué? No te lo puedo creer No te lo puedo creer ¡Ja! ¿Qué hizo ver Malen ahí? ¡Vamos! ¡Qué buen pase! ¡Lo matamos! ¡No! 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 ¡No puede ser! Sácala, 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 sácala No, ahí no, ahí no se la saca No, ahí no Muy bien, portero, muy bien Enséñale a sacar Marcelo el balón a los jugadores Muy bien El pase filtrado está mal, insisto, está muy mal el pase filtrado Parece, por favor Es que el pase filtrado va mal, va mal, va mal Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué bonita jugada Qué bonita jugada Sí, señor Ya vamos, ya vamos Ya estás escuchando ese sonido, ¿no? Ya vamos al gol, ya vamos al gol Sí, señor Sí, señor Vamos Qué bonito gol, ¿ah? Ojalá no quita la repetición Ojalá no la quiten Muy bien Muy bien, Jones, ahí Muy bien, ahí Ay, ay, ay El portero salió a cazar abajo ahí Algunos topos Más no al balón, ¿ah? No lo dejaron patear 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 Sí, señor Lo dejaron patear Sí, señor Sí, señor Y aplastando cuadrado como imbécil Como loco Tratando de rechazar ese balón Pero no Primero tiene que terminar de realizar la animación Güelle Güelle ¿Quién es Güelle? Termina de realizar la animación La agarra con el pecho, ¿no? Tiene que terminar la animación bien Para que mi jugador proceda a rechazarlo Es que está mal programada esta mierda Está mal programada, chicos Está mal programada Por favor, no me digan que no Por favor, vamos, muchachos ¡Ay! ¡Ay, vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! Estos sí son... ¡Ay, ay, 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 ay! Su defensa rival no re... O sea, mi... El defensa de mi rival, perdón No reaccionó muy bien como debería, la verdad Qué bonito gol Mira, yo le di pase ahí a Maradona Y lo da a donde quiera A Cuevas, que bueno Ahí el defensa no reaccionó bien Mira Pero bueno Algo, algo teníamos que salir favorecidos también nosotros, chicos Yo también voy a hacer cambios Yo también voy a hacer cambios ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que solo tú tienes cambios? No, 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 no No, 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 no Mira, mira ese pase triangulado Es que no hay más No hay más ¿Por qué lo manda? O sea, yo lleno toda la barra Y lo manda como él quiere ¿Por qué? ¿Por qué? Pero todos los pases le llegan bien Todos los pases le llegan bien ¿Qué es esta mierda? Ay, Berenmilen de mi vida Qué, qué asco Qué cerdo que es este desgraciado Qué puerco Qué asco, qué asco Qué asco Y todo amarilla, loco Todo amarilla, o sea Lo que más impresiona es eso Las amarillas Ah, sí Bótala, bótala Marica No te lo puedo creer Mira, mira, Marcelo Qué asco, Marcelo Por Dios Mira, aquí ya quiero apelar A que es el espíritu de equipo ¿No? Mira, otra vez Qué cerdo Qué puerco Ocho tiros a puerta Contra cuatro Tenemos el doble de tiros Impresionante Impresionante Centro cuatro contra uno Bueno Acá lo dejamos, chicos Espero que disfrutes Todos estos lloros De mancarden De quejarden Déjame todo lo que tú quieras En la descripción No me importa, la verdad Pero bueno Te atraemos De ganar este desafío En un directo Futuro Qué sé yo, ¿no? Sin nada más que decir Me despido Suscríbete si no lo estás Nos vemos en un futuro video Saludos 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 Saludos